Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri, hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le da de mamar. Se entrena con la idea de a Cronos derrotar. Zeus le da su pan una poción y a sus hijos vomito. Zeus, con sus hermanos le dejó, encerrado en el Tartarón. El mundo entero se repartió, con Hades y Poseidón. Él se queda el Olimpo, oye, donde empieza a ligar sin control. Lo intenta con su hermana y ella le rechaza más de una vez. Pero al final la engaña y se casa con él. Zeus, estar casado no es Tartarón, para no ser muy golfo. Zeus, a muchos hijos engendró, y con ellos también mojó. Ese águila que va por ti, es Zeus, la lluvia de oro que cae sobre ti, es Zeus. Ese cisne que hay ahí, es Zeus, y tu amiga de siempre, oh sí, es Zeus. Se transformó en su hermano, para con su nieta poder brincar. Y con su tía estuvo nueve días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy puede que esté en tu salón, suplantando a tu perro. Zeus, la, 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 la. Zeus, la, 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 la Gracias.